Música Se volverá a soltar o sea viento de cualidad con la instancia de amor Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 Una marromita blanca, el lindito colorado, ayer lloraba un colorado, en las nubes de un guayabo. Currucú, currucú, me marcaba el paludito. Currucú, currucú, me volví el solito. Currucú, currucú, me marcaba el paludito. La casa, mi hijita, muera, duela sobre esas laderas, la casa, mi hijita, muera, duela sobre las nubes de un guayabo. Currucú, currucú, me marcaba el paludito. Currucú, currucú, me volví el solito. Currucú, currucú, me marcaba el paludito. En las cumbres del Guayao, muy cerca del Calomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Currupo, currupo, te cantaba el palonito. Currupo, currupo, te voy a ver el solito. Mi casa nueva, chiquitita, esa me toma mi alma, que está enamorando el borracho. Mi casa nueva, chiquitita, esa me toma mi alma, que está enamorando el borracho. Es que en una parte no contestaste, ya buscaste y atrapeaste lección. No tengo unas cosas que reclamarte, no olvides que te cante esa pasión. Deje en mi casa por ir feliz contigo Y me pago el tiempo cuando las paga el mal Y por tu culpa se grita por abrigo Y en esta vida no me pongo a costumbre Ay 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 chiquitina No llorona, no llorona Y en esta vida no me pongo a costumbre Ay 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 chiquitina A veces yo lo muy cerca de las botellas Especialmente cuando me pongo de ti Si amanecen los amigas las estrellas Y osprecen una vela para mí Y en esta vida no me pongo a costumbre Y en esta vida no me pongo a costumbre Y en esta vida no me pongo a costumbre Y en esta vida no me pongo el tiempo Y en esta vida no me pongo a costumbre No son esos cerradores En alto Andriu, pues compadre por ahí, seguimos avanzando con más de bonito, compadre Andriu, pues compadre por ahí, seguimos avanzando con más de bonito Andriu, pues compadre por ahí, seguimos avanzando con más de bonito Andriu, pues compadre por ahí, seguimos avanzando con más de bonito Andriu, pues compadre por ahí, seguimos avanzando con más de bonito Andriu, pues compadre por ahí Andriu, pues compadre por ahí Andriu 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!